que será realizada el 22 y 23 de octubre, que es un foro nacional de compromiso social 2021. Así se tratará el tema, se llamará así, y será convocado a todos esos jóvenes que deseen dar su declaración, su opinión, sus inquietudes sobre este tema que es de interés para ellos mismos, tanto para esos jóvenes que andan sin protección, que necesitan algún apoyo, y nosotros como fundación estamos aquí para apoyarles, para darles la mano, ese apoyo que ellos necesitan, y que a través de este programa que nosotros estamos convocando para el 22 y 23 de octubre, podamos hacer un llamado a ese cuidado, a esa protección, a esos niños que lo necesitan, y que aparte de eso podamos buscar una solución a esa problemática que afecta tanto al nivel social, como a nivel general en nuestro país completo. Así que estamos aquí presentes para, aparte de presentar el proyecto, el programa, que repito, será impartido el 22 y 23 de octubre, queremos reconocer la fundación que está haciendo un trabajo invaluable en correlación a los jóvenes, a la juventud, específicamente tanto Santo Domingo Norte, como a nivel nacional. Y este es uno de los temas en los cuales vamos a comenzar, ¿verdad?, a proyectar a nivel de los medios, a nivel de toda la prensa, para que puedan darse cita en ese lugar, el 22 y 23 de octubre, para nuestro tema Foro Nacional de Compromiso Social 2021, enfocado a la juventud dominicana. La juventud quizás de algún modo se siente un poco desamparada, porque este tipo de proyectos lo que hace es fortalecer la educación en esos jóvenes, que de alguna u otra manera no la tienen. Y nosotros como fundación tenemos el compromiso con ustedes y con la juventud dominicana de poder levantar y forjar una educación, forjar ese camino donde ellos puedan sentirse seguros, donde ellos puedan expresar sus ideas, donde ellos puedan de una manera u otra poder reflejar esa cultura que le han inculcado desde su niñez, puedan reflejarla en el futuro. Y eso es lo que queremos, tratar de que si de alguna manera hay un joven que está desviado, nosotros podamos encaminarlo. A través de este proyecto, Foro Nacional de Compromiso Social hacia la Juventud, nosotros hacemos ese llamado a esos jóvenes que necesiten ese cuidado y esa protección. Y la Fundación Yaguas está aquí para ellos, para que los que deseen anotarse a este proyecto puedan hacerlo, a este foro donde ellos van a ser los mismos protagonistas de ese momento. Ellos van a poder expresar sus ideas, ellos van a poder hablar de un tema que ellos mismos van a sentirse libres, van a sentirse súper identificados. Así que, mis compañeros, si quieren dar alguna opinión y cualquier pregunta que ustedes tengan, siéntanse en la libertad de hacerla. ¿El diseñador Azubán? Bueno, básicamente, redundando en lo que dice Daniela, que el tema principal de este proyecto es el embarazo en adolescente. Como vieron en el día pasado, la UMPAS presentó un informe de Milena 2020 sobre la estadística de embarazo en adolescente en República Dominicana, cuánto le cuesta, tanto en la parte educativa, en la parte social, en la parte cultural y en la parte económica, al gobierno de la República Dominicana, esta problemática que afecta a los jóvenes que van desde los 10 años hasta los 19 años. Donde la estadística principal dice que la República Dominicana, el embarazo en adolescente, ha sido una de cada cinco mujeres ha estado embarazada entre los 15 y 18 años. Entonces, nosotros como jóvenes, nos preocupa esa alta estadística que tenemos y estamos llevando un tema enfocado directamente a la juventud, donde los jóvenes hasta los 18 años podrán plantear lo que es la problemática del embarazo en adolescente en la parte de lo que tiene que ver con el diagnóstico, el impacto y el compromiso. Que sean los mismos jóvenes que traten la problemática desde el punto social, desde el punto económico, desde el punto educativo en la República Dominicana. Notimundo RD Punta Con quiere hacerle una pregunta. ¿Qué organización internacional patrocina a Yaguasa como fundación? ¿Y qué determinó, aunque el país está entre los cinco que llamaba niñas embarazadas, salen antes de los 20 años? ¿Quién patrocina internacionalmente este Foro Nacional de Compromiso? Este Foro Nacional de Compromiso Social es una iniciativa totalmente de Fundación Yaguasa. Estamos haciendo esta rueda de prensa para eso, para que los organismos se unan. Hemos enviado algunas comunicaciones a UNICEF, con ANI, nos reunimos con el Ministerio de la Juventud. Fundación Yaguasa pertenece a lo que es el Ministerio de Educación. Entonces nosotros estamos haciendo con esta rueda de prensa un llamado para que esas instituciones también se unan a Fundación Yaguasa para entonces tener una mejor proyección de este foro. ¿Y qué mejor manera que hacerlo de un tema tan sensible para nuestro país? Un tema que es una problemática prioritaria social en nuestro país. ¿Qué mejor hacerlo que haciéndole llamado a través de este tema que sabemos que es de mucho interés específicamente para esos jóvenes los cuales se encuentran en esa situación? Por eso la convocatoria la estamos haciendo hasta la edad de 18 años para que sea entre jóvenes, que ellos mismos puedan hacer su exposición sobre un tema que les afecte a ellos mismos de alguna manera. Una pregunta para Emil Robles. Con referente, ¿qué ustedes van a hacer como fundación para las personas que quieren adquirir un primer empleo? Vemos como ya hay una ley que está en el Congreso estancada con referente al primer empleo de los adolescentes. ¿Qué ustedes van a hacer como fundación para ayudar a esos jóvenes? Que siempre las empresas les piden experiencia laboral y no se garantiza desde el bachillerato que sus 60 horas sea como si fuera una experiencia laboral. ¿Qué ustedes han pensado como fundación y hacer por lo menos una recomendación al Ministerio de Trabajo en ese sentido? Muy importante su pregunta. Muchas gracias. Fundación Yaguasa cuenta desde el año pasado con un programa que es el Voluntariado de Jóvenes Emprendedores. Conjuntamente, como han dicho ya nuestra directora ejecutiva, nuestra directora de prensa, nosotros tenemos este programa para apoyar a aquellos jóvenes que están terminando su bachillerato y van a incursionar en lo que es en el ámbito universitario. Somos conscientes que nuestro país pasa por una problemática que es el primer empleo. Entonces nosotros lo que hacemos es que a esos jóvenes les brindamos lo que es apoyo en talleres, recomendaciones. Ellos participan en nuestros programas de formación, pero cuando van a incursionar en el mundo laboral lo que hacemos es que los recomendamos, les hacemos los contactos. En serio, como institución, ¿cuáles son las principales causas de que la niña salga embarazada a temprana edad? O sea, hay causas. Bueno, la principal causa que hemos visto es la educación. En la parte y en la educación sexual. Que es donde nosotros queremos que los jóvenes hablen de ese tema desde su punto de vista. ¿Por qué se da tanto el embarazo en adolescente? Y creo que es la parte educacional, tanto en la familia como en la sociedad. Que desde el... Hay mucho tabú con relación a hablar de la educación sexual a temprana edad en los jóvenes y por eso se dan tanto temas con el tema de la prevención, los anticonceptivos, que es un tabú todavía irlo a comprar a la farmacia. ¿Se preguntan que también a la escuela debiera incluirse? Sí, siempre he sido partícipe de eso. Que la educación sexual debería de incluirse en las escuelas para que los niños, puede ser desde los 11 años, aprendan el proceso de lo que es la educación sexual para entonces nosotros tener una prevención de embarazo en adolescente que los jóvenes no estén tanto en la decepción escolar. Por eso me baso mucho en la educación porque a medida que salen embarazadas, la tasa de decepción escolar es mucho más alta porque los jóvenes dejan de estudiar por el bullying que se les hace en las escuelas de que salió embarazada a los 15 años. A través de este foro queremos implementar lo que son la presentación de los mismos jóvenes como delegados en el foro para que ellos presenten a través de ese mismo evento lo que son soluciones. ¿Dónde está la causa? ¿Cuáles son las soluciones a la problemática que tenemos del embarazo en la adolescencia? No simplemente el foro va a servir para nosotros ver soluciones o ideas que presenten los jóvenes sino que también le va a servir a ellos como orientación. Y corroborando con la pregunta que usted hizo hace un momento que si estamos de acuerdo con que las escuelas se imparta lo que es la educación sexual, claro que sí. Y nosotros estamos implementando talleres de orientación para aquellos jóvenes que quieran integrarse y que estén interesados en el tema donde se puedan educar debidamente y puedan saber cuáles son las causas, cómo prevenir y cómo poder tener una mejor educación sexual tanto dentro de los hogares como en la sociedad. ¿El señor tiene una pregunta? ¿El joven tiene una pregunta? Yo quería saber si Infotep tendrá una participación en este caso ya que Infotep es una gran organización que encamina a los jóvenes en lo que es el emprendedurismo, el trabajo y el estudio y el enfoque para un crecimiento sano. A partir de ahora, con esta ya la proyección del tema de lo que se trata el foro, entonces nosotros viene lo que es la promoción en las diferentes instituciones para que nos apoyen. Porque esto no es un tema de Fundación Yaguasa, es un tema de República Dominicana. Entonces nosotros como Fundación Yaguasa lo que queremos es el apoyo de esas instituciones, tanto con ANI, el PREA, que es el Plan Nacional de Prevención de Embarazos en Adolescentes, que tiene un programa súper bueno porque nos reunimos con la Viceministra de la Juventud y nos comentó de ese tema que le interesó bastante. Entonces nosotros lo que queremos es hacer un llamado en esta rueda de prensa para que esas instituciones que están trabajando en esos temas se unan a Fundación Yaguasa para que sea un foro a nivel nacional, no solamente de Santo Domingo Norte. ¿Dónde se va a realizar el programa? El foro se realizará, la sede central será en Santo Domingo Norte, en el T3 de Sabana Perdida, es el teleférico. Salón Bellas Artes. Salón Bellas Artes del teleférico de Sabana Perdida. ¿Algunas otras preguntas? Si no tienen más preguntas. Bien, pues nada, les agradecemos su presencia, agradecemos que estén aquí con nosotros y que esta información pueda ser difundida y pueda llegar a esas instituciones y a esos jóvenes los cuales necesiten cualquier información, cualquier pregunta que se haga del evento, pues puedan visitar nuestra página web de Fundación Yaguasa, nuestras redes sociales, Fundación Yaguasa, Instagram y Facebook y ahí pues van a encontrar las demás informaciones que tenemos sobre este proyecto. Y el link de inscripción, ¿no? Sí. Exactamente. También encontrarán ahí en las páginas. También va a estar el link de inscripción en nuestras páginas. El link de inscripción para el foro que estaremos realizando el 22 y el 23 de octubre. Correcto. Así que muchísimas gracias por su presentación. Muchas gracias. Gracias por su presentación. Gracias. Gracias.